¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Quédense ahí porque la cosa está prendida, ¿ok? Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo. Y creo que ya vamos por los 175 mil. Esto es alucinante. Muchas gracias. No se olviden de seguirse suscribiendo aquí abajito. Vamos a empezar con nuestra amiga Charly. Pues ahora ya habla acerca del video que hizo con Chase y que la pasó espectacular. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo fue? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo fue? Eso esecuamente. Son team es increíble y obviamente increíble y un gran amigo mío. Es super increíble que trabajamos juntos. Es genial y me conseguimos tener un sitio donde grato que no tenía Tik Tok, que fue muy divertido. ¿Era que fue increíble? ¿Qué es lo bastante? ¿ brocantar con cualquier practice o lo que estaba haciendo? Eso fue impromo. ¿Tú sabes? Eso fue muy bien, pero obviamente he estado en la vida muy lenta. ¿Ok? Además, por fin nos cuenta por qué se hizo esa segunda cuenta. Y por si acaso, dice que no es una cuenta privada, no es una cuenta secreta. Está totalmente pública, ¿ok? Había un TikTok que salió de noviembre. No es privado, pero tu segundo TikTok. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se decidió salir con ese segundo TikTok? Entonces, Maddie y Ivani tienen cuentas de TikTok Spam. No es privado porque es una cuenta pública. Pero, bueno, es un lugar de otro lugar para postar contenido. Y la pregunta del millón era, oye, Charly, ya pues. ¿Estás saliendo nuevamente con Chase? Dino la verdad. Algunas personas piensan que ustedes se casan de nuevo. ¡Suscríbete! ¡Oh, eso es! ¡Oh, wow! Ustedes dijiste ese tipo de extra maldito. Sí, pero ustedes no han tenido algo, ¿verdad? ¿Estás casado en el pasado o algo? ¿Está bien? Ok. Siento que esta vez ya no quiere exponer mucho su relación, pero todos sabemos lo que está pasando, ¿no? No nos hagamos los loquillos. Yo acá sí no entiendo absolutamente nada. Después de que Jaden y Nessa estuvieran mostrando su amor a todo el público con besos ya enfrente de todos, sin esconderse de nadie, ahora Josh sale a decir que les desea todo el bien. Pero por Twitter nada más. Salí con Ness durante más de un año y medio y estoy agradecido por los grandes recuerdos que compartimos. Realmente deseo lo mejor para Jaden y Nessa. Ya he dicho eso antes y lo vuelvo a decir. Ya es hora de que ellos y otros dejen de acosarme para obtener clics y vistas. O sea, ¿les deseas el bien pero también los culpas que están utilizándote para tener más fama? ¿Cómo? Estoy cansada de que la gente escuche mentiras solo para obtener una reacción mía. Me siento traicionado y tengo mucho que decir. Pero elijo canalizar ese dolor y esa energía en mi trabajo. O sea, ¿como que está muy contento o no? ¿Verdad que no lo vemos tan contento con la relación? Pero igual, o sea, la Nessa no se ha quedado callada. Ha dicho que va a hacer un video y va a contar toda su verdad porque la gente... A la gente por ahí, o sea, no dijo quién. Pero a la gente le gusta actuar de inocente. ¡Uy, uy, uy! Ya quiero ver eso. Otra relación que ya no es relación, pero bueno, igual se tiran indirectas, es Peyton con Sierra. Resulta de que Peyton puso en una descripción, dije lo que dije, por la canción que estaba cantando. Y decía, dejé a mi ex... Porque ella era tóxica, ahora tengo a esta nueva... Ahora somos tóxicos, pero lo admito, soy tóxico. Y Sierra responde, ¿quién es el tóxico? Entonces vuelve a utilizar la misma canción y pone, y no me importa lo que dijiste. Entonces un fan le dice, decepcionado, manténgalo alejado de las redes sociales, pues ya es hora. Y ella le dice, no lo inicié yo, baby, ¿ok? O sea, fue el Peyton. ¿Hasta cuándo se van a tener en directos, papitos? Ya cada uno con su vida, por favor. Mejor sean más directos como al izquierdo. Que dijo definitivamente, ya no quiere ninguna relación con Luisa Redondo. ¿Qué pasó ahí? Pues los fans hicieron un edit donde se veía que ellos dos eran muy buenos amigos, eran mejores amigos. Y se respondían de una manera tan tierna, tan bonita, en los comentarios, se apoyaban y de pronto, de un momento a otro, se acabó. Ella contesta en un comentario de un fan. No se llama Mauricio. Y aunque terminara con mi novia, o me salieran alas, no haría de nuevo videos con Luis. Porque le estaban diciendo de por qué no hacía videos con Luis y que estaba haciendo videos con la novia. Entonces, definitivamente, esto se acabó. Las teorías son. Se pelearon por Aileen Chris porque ellos, ya saben, estaba en un chipeo ahí medio extraño y entonces por eso podría haber sido la cosa. Y otros dicen que decidió tomar su camino porque Luis quiere ir por el mundo de la música. Pero esperen, o sea, tú puedes tomar tu camino, lo que quieras. Y tus amigos van a seguir ahí, ¿no? No se van. Algo malo pasó. No saben, pues los chicos de la casa J, 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 pues salieron en The Hollywood Fix. Sí, así como lo ven. Yo ahí los vi todos, unos estadounidenses bajando del carro y siendo abarcado por los paparazzi. No, todas unas celebridades. Estas chicas. Ellos fueron a celebrar el cumpleaños de Fer a un restaurante y se encontraron con toda esta ola de preguntas. Están stepping en el barrio hoy en día. Tengo toda la squad aquí. Sí. Man, ustedes se ronan muy profundo. ¿Se ve en los carteles? Ah, a ella vine y son... Bueno, ya se fue. Ah, es su cumpleaños hoy, así que... ¿Quién es tu cumpleaños? ¿Por qué estás corriendo de la parte de la chica? Estás ahí, corriendo de la parte de la chica. Ella intentó correr de la chica. ¿La chica se ronó? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Está corriendo y cinturando? Decime la palabra en español. Bueno, lo único que le dicen es felicitarlos por el nuevo team. Y después se dan cuenta de que es cumpleaños de Fer. Aunque Fer está bastante alejada por miedo, tal vez, a que le hablen en inglés. Pero, por ejemplo, Augusto dice ella, pues en español. ¿Alguien en español es más sincero el Augusto? En eso también le preguntan. A Jimena se ha visto todos los TikToks de esta chica que se llama Siena. Que usualmente hacía lo mismo que hacía Jimena de expresarse de modo positivo acerca del cuerpo. Y que cada uno tiene que aceptarse como es. Pero la Jimena ahí diciendo que ni siquiera había visto uno de sus videos. ¿Tienes visto los TikToks de Siena Gómez? Sí. A veces me taggan. ¿Por qué te taggan? Dicen que nos parecen un poco. ¿Cuál es tu reacción a eso? No veo el... ¿Tú no lo ves en todo? No lo veo. ¿Tú lo ves? No lo veo. ¿Estás amigos con Siena en todo? No. ¿No? ¿Eres? Claro, ella parece muy genial. Ella es una chica muy bonita. ¿Qué? Muchos dicen de que Nicole es una metida porque nadie le estaba preguntando eso. Pero miren, si Nicole no hubiera dicho sí, sí, la conocemos. Hubiera quedado un poco incómoda la situación. Porque es una chica conocida. Te etiquetan en esos videos. Y tú dices, no, no, no sé quién será. No, no, no he visto esos videos. Nicole fue como para apaciguar las cosas. Y decir, oye, sí, 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 lo hemos visto. No pasa nada. Y no crear conflicto. Mientras tanto, pues, volviendo al cumple de la Fer. Los primeros tweets fueron. Sal y berrea. Tengo ganas de berrearte en varias canciones. Pero antes de perrear, pues, se fue a Universal. Estuvo con sus amigos. Aunque ellos también habían estado buscándole el regalito perfecto. Hoy venimos con las niñas a buscar los regalitos para el cumple de Fer. Bueno, yo no sé todavía qué voy a regalarle. ¿Vos lo tenés pensado ya? Yo ya. ¿Sí? Y ya después todos le desearon feliz cumpleaños. Cada uno a su manera. ¡Feliz cumple Fer! ¡Feliz cumple Fer! ¡Feliz cumple Fer! ¡No! En el live que estaban haciendo en el parque. Pues, ahí estaba también Rod Contreras presente. Y le escribe que te la pases increíble. También vi que le hizo una historia en Instagram. Pero no la etiquetó. Entonces, ella no pudo resumirla. Y parece que sí la pasó bien en la de Anfer, ¿no? En lo que se puede. Tal vez está triste. Porque está separada de su amiga Aileen. Pero tampoco es que la haya querido demasiado. O está muy dolida. Porque también el hate que le llegó a Aileen fue único. Tanto de que al final dijo que ella sabía su verdad. Y se puso un poquito mala. Hasta creo que quería llorar. Insultenme. Al final yo soy mi verdad. Yo, mis amigos saben la verdad. Solamente voy a decir algo. No todos son como aparentan. Y no estoy hablando de una persona. Estoy hablando de varias personas. Porque después dicen. No, es que le estás diciendo por ferro. Le estás diciendo por no. Estoy hablando en general. Sí, yo sé que eran amigas. Pero imagínense. La que la pasa mal es Aileen. Y al contrario, pues, celebrando de lo más lindo. Por otra parte, pues, quiero poner acá al Kevlex. ¿Por qué? Porque nos sorprendió a todos. Coloca, pues, mi rubia preciosa. Y de verdad, de verdad, de verdad, justo. El día de su cumpleaños. Justo. Empezando un video así como de incógnito. Yo dije, ¿qué le va a desear feliz cumpleaños a la ferro? Y yo me quedé mirando ahí. Hasta que aparece su primita. Creo que es. Y no soy la única que lo pensó. Porque en los comentarios también dijeron. Ay, yo esperando que salga la ferro. Yo de verdad creí que le iba a desear feliz cumpleaños. Lo creí. Igual sabemos que lo hizo a propósito, ¿no? No se le escapa aún al Kevlex. Por algo sigue vigente. Porque la sabe hacer. Yo no sé si pasar ya a la sección que la va a extrañar. Porque, o sea, esto tiene que ver con la sección que la va a extrañar. Entonces, no lo sé. Pues sí, ya pasemos a la sección que la va a extrañar. ¿Saben lo que pasa? Estuvo en vivo el Edwin. Alias Pedro Fuentes. Y dijo. Que todos esos chips que hacen. Ya, por favor. Que se queden tranquilos. Que los dejen en paz. Habló primero de Rod Condome. Porque ya saben los comentarios de que ellos están un poco alejados en la casa Rowe. Y esto fue lo que dijo. Pero ya, son amigos. Ya, basta. Por eso hacen las polémicas. Por eso hacen los pleitos. Por eso los dos se enojan. Además dijo que Fertreras es totalmente falso. Eso nunca pasó. Igual que Montreras. Igual lo de Fertreras nunca fue y nunca será. Bueno, no sé si nunca será. Pero nunca fue. Dejen de eso. Ahora voy con lo de Montreras. Ya, chole con eso. Ya. ¿Cuánto tiene eso? Ay, mucho. Ya tenemos nueve meses viendo juntos tú y yo. O sea. Bueno, si él estuvo con ellos compartiendo. Y no vio absolutamente nada. Y no pasó nada. ¿Por qué entonces tanta pelea Fertr a tu amiga Ailín? Además, también dice que ya por favor superen. Superen lo de Rod con Mon. Porque ellos ya están hace más de diez meses. Y ustedes siguen pensando que van a volver. Eso no va a pasar. ¿Cómo se dice? Yo soy muy amigo del Rod. Y yo soy muy amigo del Adome. Yo soy muy amigo del Adiviri. La Mon es muy amigo del Rod. Del Adome. Y es incómodo. No, porque. No me molesta. Si es algo X. No le sirve de nada a ustedes hacer eso. De decir. Ay, que Montreras regrese. Porque si lo hacen para chingarme a mí. O para chingar a Mon. No nos molesta. Lo hacen. Nada más lo están haciendo. Nada más por hacerlo. O sea. Todo lo que están haciendo ustedes. Digo. Edits. Todo eso es en vano. Porque no va a pasar nada. ¿Y qué digo volver? Porque si la Mon te está diciendo que nunca ha tenido nada con el Rod Contreras. Si anduvieron. ¿Cómo se estuvieron saliendo? No. O sea, no anduvieron. Nunca, nunca. Nunca anduvieron. Y aún así, muchos estuvieron haciendo el cuento. Entonces, ¿de qué? A ver qué ya pasó. Oigan. Oigan. Eso no me la creo. Ya los besitos. Los abrazos. La tristeza que después vino. No sé. No sé. Y a que ahorita ya no te importe, Mont. Es otra cosa. Porque seguro ya te resbala. Pero ahí hubo feeling. Ay, Pedrito, Pedrito. No creas todo lo que te dicen. Por otra parte, el Rod Contreras me sorprende. Estos chicos me sorprenden cada día más. Y yo me quedo sorprendida en Chuck. Les dije, ¿no? Les dije, no. Que la colombiana, ¿cómo va a dejar su riqueza, su fortuna, su sugar daddy en Dubai para ir a ver al Rod Contreras? Yo les dije eso. ¿Se acuerdan? Pues miren. Sí. Ahí estaban colaborando. Resulta que estaban en el mismo hotel. Y ya por eso, creo yo. O sea, mi ojo de loca no se equivoca. Dijo, estos estaban mandándose indirectas porque algo va a pasar. Y sí, se juntaron porque ya sabían que se iban a encontrar. La cosa es que la chica sube, pues, sus TikToks con el Rod Contreras y todo bien. Pero cuando el Rod Contreras subió su TikTok con la chica, pues empezaron a shippearlos otras. Otra gente empezó a insultarla. Y el Rod Contreras, pues, borró. Borró el TikTok. Yo lo había puesto ahí en guardar para descargarlo después. Y ya no salía. Y solo me salía a CPI. Eso es lo que habían puesto en la descripción. Y le preguntan, ¿no? ¿Por qué borraste el TikTok con la colombiana? Y él pone, ¿por qué siempre andan shippeando y escribiendo cosas innecesarias? Y hartan. Además que ya la chica estaba recibiendo el hate de su vida. A él no le interesas. Pero otros también le decían otra colaboración con el Rod Contreras. Decían también que se parecía mucho a Lion Fair. Que le decían la prima de Lion Fair. Este, por el pelo rubio. Porque no le veo nada parecido, lo siento. Pero ella no se quedó atrás. Le escribió en un TikTok que él decía, una bachatita. O sea, quería bailar bachata el Rod. Y ella le puso, ese hombre me encanta. Y pues aquí terminó la historia de la colombiana. Porque después ya no la volvimos a ver. Se regresó con el Sugar Daddy, creo yo. Ya en la casa Raw. O sea, la Raw Face y eso. Ya las cosas están mejor. Ya veo más ánimo en la situación. El Rod Contreras sí, pues le han dado ahí 30.000 pilas de uracil. Porque está con toda la energía del mundo. Bailando, queriendo animar. Me doy cuenta que Rod quiere animar a los demás. Para que se lo pasen divertido. Están en la playa y están ahí reunidos. Pues qué vamos a hacer. Hay que divertirnos. Lo vemos al Rod en su lanchita. Siempre feliz, se le muestra feliz. A la Dome también. Ya la vemos que cambió de cara. Y está compartiendo con los otros. Bueno, un poquito. Pero encontré este TikTok. Donde más o menos se explica el sentir de los fans. El problema de la Raw Fest. Es que casi todos los que están ahí. Ya no se llevan como antes. Entonces por eso no están dando tanta bola. Porque el año pasado sí se sentía la unidad. Y que todos las pasaban bien. Ahorita todos se ven obligados de estar ahí. Y no sé ustedes. Pero yo esperaba más. Yo esperaba también más polémica. ¿Qué crees? Igual gente, están ahí por trabajo. Pero como digo. Rod Contreras está tratando de animar a su grupo. Y espero que se contagien un poquito del ánimo. A lo que llegó una invitada especial. La Lele Pond. Así como unos llegan. Pues otros se van. Porque Samuel también había dicho de que se retira. Porque tiene cositas que hacer con su hostess. Hola chicos. Que muchos me estáis preguntando por qué me fui de la Raw Fest. Yo tenía que irme. Solo que me invitaron como dos o tres semanas antes. Pongámosle máximo un mes. Y yo ya tenía un evento de hacía muchos meses preparado. Que era la sorpresa para el cumpleaños de Oscar. Por eso pues me tuve que ir. No solo llegó la Lele Pond. Porque también llegó la Mitch. ¿Qué te crees? Hacer Tik Toks. Pero ya quedando con la Lele Pond. Pues que armó todo un revuelo. Un revolú. La chica se teletransporta al pasado. Porque está grabando con el Rod del 2019. Gente. No me digan que cuando vieron eso. No vieron un Rod del 2019. Dije. ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Qué? ¿Me estoy equivocando? ¿Mi Tik Tok está antiguo? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Yo? Sí. Que te amo. También grabó con Domelipa. Grabó con Brianda. Grabó con todo el grupo. Estaban todos. Se tomaron fotitos. En donde no sale Dome. Entonces la gente pues dice que ella solita se está excluyendo del grupo. ¿Por qué no quiere estar con ellos? Y que también la ven haciendo caras. Y entonces ella pone. Yo puedo hacer las jetas que quiera. Pero cabe recalcar que también la han grabado. Y la han captado. En un momento de tristeza podría decir. O sea. No triste, triste. Pero de caída en ese momento. Pero para que no se malentiendan las cosas. Brianda puso en ese video. Ah caray. Solo me gusta el corazón amarillo. O sea. No tiene nada que ver por eso. Pero la gente está pensando que es por el día 27. Y ya que lo recordaron. Pues Brianda también se le ocurrió recordarlo. ¡Día 27! DJ Blast. La cara de atrás de Amaranto. O sea. La cara de Amaranto cuando dijeron Feliz 27. Es como que. Ay. ¿Dónde me meto? Dijo la Amaranta. Yo no sé si sea por el día. Porque ya días anteriores. Dome tenía esa cara de incomodidad. Como en este video. Lo recalcan. Miren. Todavía lo ponen en Zoom. Y es donde Dome. Responde al video. Hay que. Pone como que no. Nada que ver. Y Kuno también. ¿Están de acuerdo que hay otras siete personas por delante? O sea. No tiene nada que ver. Miras con Rod. No hubo. Todo tranqui. Como dijo Edwin. No se quieren juntar. Nada más. Vamos a la sección. Kuno. 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 Adiós. Público. A todo el Raw Fest. Porque nadie aguanta nada. Nadie quiere nada. ¿A qué vine? ¿A qué vine? Entonces mejor dijo. Me pongo a colaborar con el Víctor. A ver si me da un poco de ánimos. Y contagiamos. A los demás. Pero ya saben el hate que estaba recibiendo Víctor. Y también lo recibió Kuno. Y le dijeron. Oye mira. Ustedes no deben estar ahí. Y aunque no nos quieran acá. Acá andamos disfrutando. Tomando. Y triunfando. Y le responde. Solo los dolidos no los quieren ahí. Y Kuno como estrellita. ¿Qué onda? ¿Por qué no quieren al Kuno ahí? ¿Qué les pasa? Está colaborando hasta con la Dome. Obvio que lo llamaron traicionero. Por estar con Víctor. Y con Dome. Y no estar con Rod. Ay por Dios. Y no saben. Pues el Kuno en un vivo había dicho. Que ahora sí va a colaborar con el Team Ken. ¿Cómo? Muy pronto me voy a ver con el Team Ken. Le preguntaron también. Si se llevaba con la divasa. Y obvio todo bien salió en su video. ¿Se acuerdan? La divasa es mejor que tú. Yo no he dicho que nadie es mejor que nadie. Y que nadie es menos que nadie. Y que el sol sale para todos. Y que es mejor ayudar a brillar a otros que humillarlos. Y divasa y yo tenemos una muy buena relación. De hecho nos hemos visto muchas veces sin necesidad de grabar. Y o sea súper bien. Les digo o sea la gente es la que hace los problemas cuando no hay. ¿Y si colaboraría con la Kimberly Loaiza? ¿Kuno colaborarías con Kimberly Loaiza? Claro. Hermosa. Y aparte con eso de que tiene a su bebito. O sea manos. ¿Quién no va a querer colaborar con la Kimberly Loaiza? O sea. De sus 30 millones de linduras. Pues te cae por lo menos un millón. ¿Qué te pasa? Y ya que estábamos hablando del Team Ken y yo. Y yo sé que no tiene nada que ver con esa sección. Pero no tengo donde ponerlos por el momento. Así que. Les cuento pues. Es que Orios. ¿Se acuerdan? Todo el problemaza que hubo con la Jimena Jiménez. Pues ya está nuevamente como amiguitos de ellos. O sea. Todo tranqui. Unos por ahí dicen. Yo les digo las teorías ¿no? Que todo lo de Jimena Jiménez fue mentira. Que nunca pasó. Y entonces por eso. Los hermanos Martínez con Orios se iban súper bien. Y otros dicen de una manera más madura. Que arreglaron sus problemas. Conversaron. Y por eso ya están nuevamente como amigos. ¿Y ustedes sabían de que el ruso Bogi. Era su primera vez en México. Bueno yo me acabo de enterar. Era su primera vez. Había muchos fans que querían verlo. Pues estaban emocionadas. Pero pasó un pequeño inconveniente. A lo que responde. Chicos aprecio muchísimo sus disculpas. No fue de lo más cómodo. Pero confío en ustedes que no vuelva a pasar. Gracias a todos. Y todo el mundo ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y pues un fan lo explica. Yo sé. Yo sé. Dice. Unas chicas detuvieron el auto donde iba Bogi. Y se portaron medio impertinentes. Le pidieron a Bogi que les regalara sus lentes. Y Bogi no podía. Así que ellas no lo dejaban ir. Y le dijeron que si podía regalar su botella de agua. Y Bogi accedió. ¿Pero qué van a hacer? ¿Una maldición ahí? ¿Un conjuro? ¿Para qué? ¿Para qué quieren su botella de agua? ¿Lo van a poner ahí como un trofeo? Aquí bebió Bogi el ruso. Bueno yo no sé. Tanto amor le deben tener. Pero la cosa es de que el video que está circulando. Que supuestamente son estas chicas. Pues es este. Ya por favor. Te amo. Te amo. Vamos. Llevamos desde ayer aquí. Una foto. Regálenos una foto. Regálenos. Te amo Bogi. Bogi. Una foto. Una foto. Like. Eres bien hermoso. Un saludo para Grecia por favor. Regálame tus lentes. Sí. Bogi. Un saludo para Grecia. Bogi. O tu botella de agua. Bogi. Regálame. Regálame. Bogi. Gracias. Te amo. No mames. No mames. Tu botella de agua. No mames. Tu botella de agua. De Bogi. ¿De Bogi? Sí. Sí se veían bastante emocionadas, ¿no? Pero un poco más así se lanzaban al carro. Así es el amor. Así es el amor. Hablando de amor. Y yo sé que tampoco tiene nada que ver en esta sección. Pero igual lo voy a meter. Lo que pasa es que la historia anterior de los gemelos Martínez con Oreo. Fue de Juanpa Zurita. Les cuento pues que el amigo de Juanpa Zurita es Mario Ruiz. Que ahora parece que está saliendo con Luana Barrón. Sí. Solamente quería decirles eso. Pero ya están informados. ¿Ven? No lo sabían, ¿no? No lo sabían. Vamos con la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Este chico amigo de Naim sigue, sigue. Insiste, insiste que los Privé van a ir para España. Obviamente. Dice nuevamente. Yo no estoy diciendo que son los Privé. Pero son seis mexicanos que van a venir. Entonces todo el mundo cree que son los Privé. Que no podían ese lunes. Pero que después van a agarrar el avión. A ver pues que los explique. Bueno, como os contaba el otro día. Estábamos esperando esa semana que vinieran para un proyecto muy interesante. Que os vais a enterar en la semana que viene. A ver si es posible. Faltaban llegar unos Tik Tokers. Unos chicos que venían de México. Y tenían que estar hace un lunes, el lunes pasado. Pero bueno. Por problemas con la aerolínea. Historias de México a España. No pudieron venir. Pero por culpa de los retrasados de la aerolínea. Os explico lo que ha pasado. Hoy tenían que haber cogido el vuelo. Ayer. Bueno. Por la madrugada. Y tampoco han podido venir. Estamos intentando solucionarlo. Pero atentos lo que ha pasado. Porque es para quedarse. Me cago en rosa. No les creo. No les creo nada. Hasta que los Privé no estén en el avión. ¿Ok? Si no, no creo. No creo nada. Ahora pues Naim va a sacar nueva canción. Ya lo saben. Entonces parece que está armando su estrategia de marketing. Aunque él dice. Ojalá todo fuera marketing. Porque pues parece que terminó. Terminó entre comillas voy a decir con Mar. Mar se regresó para su casa. Y entonces empezó a colgar videos. Donde se veía triste y llorando. Y le ponen tranquilos. Todo es marketing para la canción de Naim. Ofende pone ella. Te quiero preciosa. Gracias por todo. Le dice Brianda. Y todo. Y los rumores vienen porque se dejaron de seguir. Y los fans dicen que fue pelea. Porque empezó a seguir a Diana. Pero empezó a seguir a Diana. O sea Naim hace ya días atrás. O sea no creo que sea por eso. Y Naim pone todo dolido. Fuck love. O sea que no le importa más. Ya no se quiere volver a enamorar el chico. Ay por favor. Igual se enoja cuando los fans siguen diciéndole que es marketing. Lo siento Naim. Pero yo también creo que es marketing. O sea un día bien. Y al otro día se separaron. Se volvió a su casa. Se dejaron de seguir. Se rompió. Se pone a llorar. Sospechoso. Lo que no se esperaba nadie. O sea no. Mejor nadie. Lo que yo no me esperaba. No sé si ustedes. Pero era que Ralph iba a colaborar con los chicos de la casa Rao. Yo decía. No yo también. Yo ahí diciendo. El Ralph no va a colaborar con nadie. Y mira pues ahí colaborando con Daniel. Ya lo veíamos venir. Que ellos habían ido juntos a Cancún. Pero no teníamos las imágenes. ¿No? De verlos ahí en la playita. Y por ahí salen atrás en un video. Y mejor Ralph se esconde. A ver si nadie lo vio. Si no te vimos. No te vimos. No te preocupes. Y ya pues con este video. Del casi, casi besito. Casi besito de Ralph con Almaranta. Se confirma que ellos están muy bien nuevamente. Que ya arreglaron sus problemas. Y la verdad se ve a Ralph muy divertido. Pasándola bien. Mira ellos dos se les ve bien. Pasándola. Genial. Porque los dos quieren estar juntos. Pues. Se nota la diferencia güeyes. Así no se dice no güeyes. Se dice. No se dice así. Y para recalcar. Que Amaranta volvió a grabar con Brianda. No se, no se, no se. Si eso fue una grabación. Porque ellas así lo quisieron. O porque las mandaron a hacerlo. Porque no hay una grabación de ellas dos juntas. Hay una tercera persona ahí. Entonces por eso no podría decir. Que volvieron a ser amigas o algo. Pero que hubo un acercamiento. Hubo. Tal vez las cosas están en paz. Tal vez el problema inicial no fue con ella. Así me quedo. Me quedo con las ganas de saber más ese chisme. Me quedo. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. Chicos para los que no tienen Tik Tok. Pueden ir al canal que voy a dejar ahí en la descripción. Para que vean los trends del momento. Y para que aprendan los bailecitos. No se olviden. Pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Seguen la vuelta. Pero no me dejen. Gracias chicos.